La lluvia no parece que vaya a despejarse. Todo lo que puedes hacer es esperarse a que Nanako se recupere y eso. Y no hemos comprado nada en la teletienda, ¿podría llamarme alguien? Veamos la teletienda. Escuchas una canción irritantemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti, hola a todos, bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka, el portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka, el show de teletienda que transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra será de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Veamos los objetos que tendremos disponibles durante los tres próximos días. Es... una falda angelical. Ok. ¡Oh Dios mío! No puedo creer su incredibilidad. Será una armadura para ti así, debe ser buena. Tenemos otro fantástico... Ay, creo que añadía comida de dieta o algo, no me he fijao. Sería bueno seguro, lo de Tanaka siempre es bueno y de la máxima calidad. Y definitivamente no el producto que está ahí en el almacén que no han vendido. Y... lo descartan, hay productos caducados y de todo. ¡Tenemos otro producto fantástico a la venta hoy! ¡Soma! ¡Qué tontería! Esto lo hemos puesto de relleno. Así que compralo otro. Compraré lo otro. Gracias. ¿Has comprado la falda? Eh sí, dos comidas de dieta. ¡Wow! ¡Hemos vendido todo nuestro almacén! ¡Muchas gracias! ¡Pringaos! Y niebla toda la semana. Fantástico, el futuro es gris. Literal. Pero antes de eso, voy a poner el robot nuevo. Voy a poner la cosa de poner. Y tal vez debería... Tal vez debería mover... El... El robot este. Eh... Voy a poner el Nekosogun arriba. Y voy a poner abajo los dos robots. Porque no pega ni con cola el robot al lado de los otros. Vamos a poner un robot aquí. El Braham. O Brahman. O como se llame. Y... Aquí el otro robot. El Agni. ¡Uh! Rojo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ya está! Ahora ya. Mejor. Así mejor. Y... Sigue lloviendo. ¿Qué coño hago? Un día de lluvia. Puedo ir otra vez a... A Illa solamente para burlarme de él. Y volver a comer gratis. Pero ya creo que es pasarse. Y además es domingo. Los compañeros de clase no están. ¿Qué hago? Voy a Okina otra vez. El bicho de las narices lo conseguiré eventualmente. Y mola ver que sigue sin llover aquí y nunca. Ven aquí King Frost. Será mío hoy. Hoy no... Hoy no falla. Si espamea el botón más rápido a lo mejor sale. King Frost. No. Un intento más. Es verdad que es día 20. No. ¿Y ahora? Hielo seco. Casi. Justo como planeabas. Lo sabía. Muñeco de King Frost. Maravilloso. Bueno. Eh... Y ya. Debería volver otro día. Vaya. Lo he conseguido antes de lo que pensaba. La vieja no va a estar. Está lloviendo. Pero por otra parte puede que sea un fantasma. Por ir a mirar no perdemos nada. Voy a ver... No. El gato un día de lluvia no va a estar. Estúpidos. Tres días de lluvia seguidos porque la vieja no está efectivamente... Está lloviendo. Copón. No tiene que tener la salud. En el caso de que esté viva. Para muchos trotes tampoco. ¿Tú qué haces? Pues... He estado escuchando un montón de cosas... Eh... Un poco placenteras. Pero vamos... Serían inquietantes. Hay algunos ranchos. No demasiado lejos. Pero... Solamente tienen vacas lecheras ahí. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué clase de carne están utilizando en Love Steaks? Eh... Sé que estoy cambiando el tema, pero... Parece que va a llover hasta mañana. Mi mujer parece muy feliz por ello. ¿Por qué? ¿La mataron? Probablemente... Su mujer es la asesina todavía. Estas... No pienso volverte a oír hablar de Naoto hoy, por lo menos. Eh... ¿Quién pijo? Vamos... No tengo bichos para pescar en el mar otra vez. Podría intentar pescar más guardianes, pero por otra parte, ¿qué le den? ¿Sabéis qué? Ah, voy a ver si está Yunés. Alguien. Nope. Voy... A burlarme del de ahí ya. ¿Qué le den? Voy a comer gratis. Paso de volver a pescar. Dos veces ya son demasiadas. Así que, ¿qué le den? Hmm... Ah, tú te pones a cantar canciones raras los días de lluvia. ¿Puedo coger un objeto de la máquina de las cápsulas? Ups, no quería entrar en la tienda. Aunque sea otro día perdido. Pero es que al fin y al cabo estoy planeando en perder el día. O sea que... Es que no tengo nada que hacer realmente. Nada de lo que haga va a valer realmente para mucho. Vamos a girar la cápsula y lo que toque. ¿Rezar? ¿Se puede rezar? No se... Da igual. ¡Bola de rayos! Hora de irse a casa. ¿Me ha valido para algo? No. ¿Me iba a servir para algo cualquier otra cosa que hiciera hoy? No. Y ahora, el tiempo. Que me lleva contento. Ahorita sea tres días de lluvia seguidos. Por Dios, qué deprimente. La semana terminó en una nota húmeda. No se ha jodido. Cuando se desplazaron las nubes de lluvia al área. Esto es como Tanaka, la frase es siempre la misma. Como resultado, una densa niebla se espera que se forme la región de Inaba a partir de mañana. Parece que va a haber niebla esta noche. Vamos a mirar la televisión porque me van a obligar de todas formas, así que... Veamos el canal de medianoche. Por fin algo. Avanza la historia. Y no tanta lluvia, copón. Con un día me hubiera bastao. Me sobraba. Es medianoche. Y el gato ese se va a mover a la estantería de abajo con los robots, pero cantao. King Frost tiene prioridad. La niebla se ha puesto. Se ha sentao. Por lo menos la mujer loca del tío que le gusta la lluvia no ha matado a nadie más. O eso parece. No aparece nadie más en el canal de medianoche. Nanako ha sido rescatada hace ya un tiempo largo. Y fuiste capaz de arrestar al asesino. Al culpable, ha dicho. Realmente no asesino. Probablemente no hace falta volver a ver el canal de medianoche. Ya nunca más. La niebla cubre la ciudad. Y no hay silueta misteriosa esta vez. Maravilloso. Sin embargo... Si tiene sentido ver el canal de medianoche. Namatame no dijo que aparece la gente en la televisión y punto. No dijo que él realmente fuera el que hacía que aparecieran en la televisión. Lo cual no sé si está relacionado uno con lo otro, pero a lo mejor por verla no pasa nada. La niebla de ayer todavía está aquí esta mañana. Está nublado. ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Oh, ahí está! Mira esto. Namatame está en el periódico de hoy. Lo cual tendría sentido si esta escena hubiera sido un par de días después de capturarle. No una semana y media. Namatame está en el periódico. La... El artículo de portada dice que Namatame ha recuperado la conciencia. Vale, eso sí que tiene más sentido. Hoy, eh... Antes de... El amanecer, el sospechoso talon Amatame, que había estado confinado en un hospital local, ha recobrado la conciencia. En respuesta a las interrogatorias de la policía, testificó que se arrepentía de lo que había hecho y que tenía miedo. Eh... A partir de ahora la policía espera resolver el caso entero basado en las deposiciones, efectivamente, en los excrementos del sospechoso. No, en lo que ha testificado, básicamente. Pero sí, decirlo... Como de posiciones, a lo mejor no es la mejor forma, pero... Así que por fin se ha terminado. Sí, en serio. Desearía poderlo haber... Poderlo haber hecho antes. No, está la niebla un poco espesa esta mañana. Y está... Hace tanto frío... Brrrrr... Hombre, es noviembre. Noviembre ha avanzado ya. Rara... Rara... Vez... Hace tanto frío en noviembre. Ah, sí. O sea, Japón tendrá otro clima. ¡Ey! Oh, sois vosotros. Podéis haber estado algún día de lluvia en... Como se llame... YUNESCO, PON... Maytasea. He tenido que ir a pescar. Todos los días. Justo a tiempo. Acabo de recibir una llamada del hospital. Dicen que a partir de ahora... A partir de hoy... Está bien visitar a Nanako-chan. Qué casualidad. Justo cuando apareció Taron a Matame en el periódico. Todo ocurre a la vez. Así que... Se está mejorando un poco. Gracias a Dios. Oh, así que ese es el periódico de hoy. Así que ya... Sabéis sobre él. Cómo... Le van a Matame. Cuáles son... Los cargos... Que se han presentado contra él. Oh, se ha terminado ya por fin. El juego efectivamente. Se acabó. Fin. Ya está. Se acabó el juego. No se había dicho nada. Se acabó el juego. Cómo le van a Matame. Qué cargos se han presentado contra él. Oh, se ha terminado ya por fin. Se ha acabado ya. Bueno, el asesino ha sido capturado, así que sí. Está mentalmente inestable, pero estamos empiezando a cuadrar su historia. Esto es un secreto, pero supongo que está bien decíroslo a vosotros. ¿Sabéis ese diario que encontramos? Había entradas sobre Miss Yamano y Miss Konishi en él. Parece que Namatame había estado... Eh... Avanzando, joder. Sería como entrándole a Miss Konishi. ¡Ese hijo de puta! Yo supe que te pierdes, tranquilo. Que solamente te da de vez en cuando lo de la vena de... Oh no, que me han matado a la novia muerta, pero a veces no. Pero bueno. Oh, bueno. Voy a ir al hospital ahora. Dojima-san también se está recuperando, así que tengo que repasar algunas cosas... Del caso con él. Hablando de todo un poco, puede que Nanako no pudiera recibir visitas. Pero... Dojima no hemos ido a verle una puta vez. Y Dojima estaba consciente. Eh. Yosuke... Lo siento, estoy bien. Namatame está... Namatame ha sido capturado. No puede... Herir a nadie ahora. Pero... Olvidaos de él. Vamos a visitar a Nanako-chan después de la escuela. Pero... Olvidaos de él. Vamos a visitar a Nanako-chan todos después de clase. ¡Por supuesto! Por supuesto. Digámoselo al resto, una vez que lleguemos a clase. Oh, mierda. Vamos a tener... Oh, mierda. Vamos a tener... Seguís con vuestro... No estoy muy seguro qué quiere decir con la frase siguiente. Aseguraos de que continuáis con vuestro... Cuidado personal. No sé si se refiere... No sé muy bien a qué se refiere con eso. Pero vale. Cada año... Ah, pero es con el afeitado personal. Es raro. Cada año algunos chicos entran a clase con algo de pelusilla en su... En la barbilla. Por supuesto, su... La sombra de las cinco de la tarde es más una sombra de cinco días. Hablando de cabello facial. Algunas naciones solían tener una... Un impuesto sobre el cabello facial. Eso es... Eso es... Exclusión social. Eso es... Eso es presión social. Eso es... Eso es... Me parece muy mal. Básicamente Hitler. En el siglo XVIII en Rusia... También tenían un impuesto por los sombreros. Un impuesto por los baños. Por la colada. Chimeneas. Y más. Para fundar la... El ejército. Esos fueron tiempos... No tenéis traducción literal, pero vamos. Tiempos costosos. Jojojojojo. Aseguraos... De... Escribir esto. Entrar en el examen, ¿el qué? Que los rusos tenían impuestos por todo. Nunca sabréis lo que aparecerá en el examen. Salvo que me lo decís todas las veces. Eh... Justo como no sabréis por qué os harán pagar impuestos después. Escuchas la lección intensamente... Si tú lo dices... Son los rusos comunistas. Nanako. Todo el mundo está aquí para verte. Bueno, está despierta. Algo es algo. Generalmente la gente estaba ya de pie. A estas alturas, pero... Eh... Una chiquilla. Hermano mayor. Hablar... Todavía parece que sea doloroso para ella. Aún así Nanako parece feliz. Dojima-san. Dojima-san. Uy. Ups. Perdón. ¿Cuántas veces hace esto hoy? ¿Cuántas veces han sido ya hoy? Tienes que entender que... Entiendo que estés preocupada por... Tu hija, pero todavía tienes que descansar también, tú. Sorry. Eh... Lo siento. ¿Son tus heridas tan malas? No, en serio. ¿Cuánto tiempo hace ya? Es una semana. ¿Que pueden ser un par de huesos rotos después del accidente? No mucho más. Hace... No sé. Yo a estas alturas yo creo que ya te tenías que haber recuperado y tal, pero... Hmm... Bueno... Mis heridas se han cerrado hace poco y parece que tengo un par de fracturas también. Lo siento, le... Llevaré a su habitación de vuelta inmediatamente. ¿Por qué te estás disculpando? Ya... Casi es hora de tu... Chequeo. Asegúrate de que vuelvas a la habitación para entonces. Big bro. Hermano mayor. Estoy aquí. Tranquila. Relájate. ¿O necesitas algo? Estoy aquí. Relájate. Oh, ¿necesitas algo? Estoy aquí. Relájate. Si sientes una sensación rara, por cierto, puede que estés despertando a tu persona. Pero ya veremos. Estoy aquí. Es verdad, tenemos objetos curativos. ¿Quieres refrescos a casco porro? Sí, estoy tan... contenta. Nanako ha cerrado los ojos con una expresión aliviada. Parece que se ha dormido. Ha recibido una explicación... Sobre la condición de Nanako del doctor. Esto no me lo tenían que haber dicho hace una semana. Su condición es estable por ahora, pero... Nunca pensé que diría esto como un doctor, pero todavía no... Podemos. No tenemos ni idea de la causa... De los síntomas de Nanako-chan. Así que ante lo dado vamos a decir que es un virus como hacemos siempre. Porque si no tenemos ni idea decimos que es un virus y ya está. Nos furtamos las manos. Por esto... Por eso... Solo podemos administrarle tratamientos temporales para aliviar sus dolores actuales. Pero no está en peligro ya, ¿verdad? Ah, recuperar el conocimiento, pero no podemos bajar la guardia todavía. Todo lo que podemos hacer por ahora es vigilar su condición de cerca. Adachi, ¿cómo van las cosas con Namatame? Bueno, está despierto ahora, pero no está en condición de decirnos nada útil. Solo tenemos un poco de tiempo cada día para interrogarle. Así que... Así estamos... Así que estamos... Así parados. No podemos hacer nada hasta que recupere la... Su fuerza. Ya veo. Debería volver a trabajar tan pronto como sea posible. Espero que para entonces Nanako esté fuera del hospital. Espero que para entonces Nanako esté fuera del hospital. El caso es que no recuerdo qué escena es esta. Y estoy queriendo pensar y no estoy seguro de cuál es. Creo que Nanako... Creo que Nanako-chan estará más... Estará más tranquila si se queda aquí. Hay tanta niebla afuera y ha habido algunos rumores extraños flotando por el aire por ahí. Parece que nadie sabe por qué hay tanta niebla en la ciudad. Es cierto. El número de pacientes quejándose sobre problemas de salud relacionados con la niebla ha aumentado. Solamente ha habido niebla hoy. Hoy es el primer día de niebla. Lo cual es bastante inusual. ¿Es la niebla venenosa? ¿O eso no es solamente un rumor? Lo cual hace que de todas formas la gente venga al hospital a quejarse nada más que por vicio. Por si acaso. Y... Por... Alarma social. A cascoporro. ¿O sea que realmente qué importa que sea un rumor? ¿La gente va a venir de todas formas? ¿Es la niebla venenosa? ¿O no es eso solamente un rumor? Sí, pero es una evita que vengan aquí todo el mundo. Ante la duda. Es ridículo. Es la niebla venenosa. No puedo decir a ciencias ciertas y que no tenga efecto en el cuerpo humano. Realmente podría ser un efecto psicológico. Pero... La ansiedad de la gente sobre el... Con respecto a la niebla podría causar problemas. Pero... Con respecto a... La composición química de la niebla... Bueno... Ese no es mi terreno. Así que solamente puedo especular. ¿No hay nadie investigando el tema? Si es un rumor tan extendido, ¿no hay nadie investigando el tema? ¿No hay nadie que haya analizado la niebla? ¿Y por qué tanto problema con niebla? Si de repente hay niebla en cualquier sitio. Mira, es niebla. Ya está. No piensas que es una nube venenosa. Salvo yo que sé los... Locos de las teorías de la conspiración. Y todo eso. Salvo los que dicen que la Tierra es plana. Porque eso es cierto y definitivamente no es ninguna conspiración. O sea, es una conspiración para que pensemos que la Tierra es redonda. Pero efectivamente la Tierra es plana. Y no es... Cospiración es un hecho. Lo que me preocupa es que la transporte de nuestras propiedades médicas ha sido detrás debido a la niebla. Es verdad, es el calentamiento global. Antelado es el calentamiento global. Y ya está. O sea, problemas de salud relacionados con la niebla. Esto es simplemente ridículo. Cualquiera que diga eso simplemente está inventándoslo, básicamente. Gracias, único tío que razona. Nanako, de alguna forma han recuperado el conocimiento. Pero parece que aún así hará falta más tiempo para que se recupere del todo. La interrogación de Namatame por fin ha comenzado. La niebla no se levantará... Y la gente... La niebla que no se levanta... Que no se dispersa... Y problemas misteriosos de salud de la gente. Que puede que sean simplemente psicológicos, pero ok. Por ahora parece que lo único que puedes hacer es esperar. A ver cómo... Resultan las cosas, a ver qué pasa. Y... Ajá, bien, va a haber más, digo. ¿No es este tiempo raro? ¿Cómo puede durar tanto tiempo? Hoy es el primer día de la niebla. Nunca he visto nada como eso, es el primer día de la niebla. Me pregunto qué lo estará causando, es tan... Aterrador. He oído que el hijo de una amiga mía, voy a suponer, enfermó por la niebla y se desmayó. Ya sabes cómo de sensibles son los críos con ese tipo de cosas. Yo he oído algo también. Yo he oído algo también. Dicen que un viejo estaba conduciendo por la niebla y tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Perdió el control? Bueno, nunca ha tenido un accidente antes, ni le han puesto una multa, así que algo parece raro. ¿No es eso terrorífico, no es aterrador? Incluso he oído a los expertos decir que es... venenoso. Me pregunto si es cierto eso. ¿En Japón con lo que os gusta llevar las máscaras estas? No entiendo cómo no las lleva ya todo el mundo, aquí en el pueblo este, si alguien siquiera mencionó que puede ser venenoso. ¿Crees que es por... ya sabes, por esa cosa del crecimiento global? Por supuesto, 100%. Esta ciudad ha cambiado mucho durante los años. Esta ciudad ha cambiado mucho durante los años. Espero que el gobierno haga algo al respecto. Oh, estoy totalmente de acuerdo. Si estamos pagando nuestros impuestos, espero que las autoridades hagan su trabajo. ¡Es niebla! ¡Niebla! ¡Niebla! Este es el mejor personaje del juego. ¡La niebla es venenosa! ¡Es... un gas... lleno de virus! ¡No inhaléis la niebla o moriréis! ¡Aaah! ¡Maravilloso! No es el primero que he visto así últimamente. ¡Gas venenoso, sin embargo, habéis dicho muchas tonterías que básicamente vienen a decir lo mismo! ¡Oh, estoy seguro de que no es cierto! ¡Oh! ¿Es algo malo? ¡Oh! ¿Pasa algo malo? ¡Oh, Dios mío! Creo que me está... dando algo... como pillando una enfermedad. ¡No puedes hablar en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes hablar en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Tenía que comprar algo de verdura o lo que sea! Bueno... ¡Hasta luego! ¡Ah, por culo! ¡Fantástico! ¡El arma social! ¡Aú! ¡Ah, mira! ¡La abuela de Rises! Los negocios han ido tan lentos últimamente, es el primer día de niebla. No digas últimamente de hoy. El negocio ha ido mal últimamente. Si el motivo es la niebla, sólo ha podido ser hoy. ¿No es últimamente? ¡Uh! Voy a coger verduras. ¿Escuchas a alguien en la puerta principal? ¡Verduras que han estado en la niebla! Y me han dado un refresco de lo de... Tanaka. ¡Verduras con niebla! Seguro que son mucho más saludables. Al máximo. Porque la niebla hemos decidido totalmente que es definitivamente buena. Los vegetales han crecido maravillosamente, niebla o no. O sea que eso. Y plantemos... melones que están chetos. Y... Parece que se puede plantar. O sea que eso es bueno. Vamos a dejarlo por hoy, yo creo. Otra vez. En un punto un poco raro. Pero es que el problema que hay... Es que pensaba que iba a haber historia historia ya. Pero no. Ha habido historia, medio historia. Pero de repente han cambiado la frase de... Nanako está en el hospital y... Está inconsciente por... Han empezado a interrogar a Namatame. Porque antes estaba inconsciente y no podían. O sea que aún así voy a tener que esperar otra vez. ¡Uh! ¿Puedo poner a King Frost? Eso sí. King Frost, ven con papi. Vamos a organizar la estantería. Súper importante dónde va a parar. King Frost, por supuesto, aquí. Y el gato va a quedar relegado... A quedarse abajo con los robots. A lo mejor... En el centro. Por estética. Neko Shogun. Y el otro robot lo puedo poner en el otro lado. Y ya está. Y así queda todo más bonito. Al máximo. Y creo que me daba más... Creo que hay más robots todavía. Creo que me pueden dar más robots. ¡Oh! Ha aumentado el coraje por poner... Por rellenar la estantería. Y el conocimiento. Y la diligencia. Y el entendimiento. Y la expresión. Lo cual me da absolutamente igual porque ya tengo todo. Esto, de hecho... Creo que no lo puedo hacer... Hasta bastante avanzado el juego. Llenar la estantería. O sea que realmente la utilidad de que me dé un poco de estadística de todo es... Bastante inútil. Pero, oye. Tengo... A King Frost. O sea, que cojones, Mazda. Tengo a King Frost. Eso es bueno. Por sí mismo. O sea que eso. Ha llenado el coraje llenando la estantería. Efectivamente, he tenido el coraje de poner las figuras... Eh... En el borde... De la estantería. Y puede que se caiga. No puede que no cuando cierre la puerta. Nunca lo sabremos. Por eso hay que tener coraje. Yo que sé. Vamos a dejarlo aquí entonces. Y... La semana que viene más. Y entonces la semana que viene... Ya sí que tiene que haber historia de verdad... Tal vez... Pero sé que no puede quedar mucho para que haya historia. Lo que es que me han cambiado una frase por otra y aún queda algo más de tiempo que esperar. Pero más enlaces sociales y más Foyisque, el cual no ha habido poco. Pero... Realmente... Foyisque, Foyisque había nada más que con Yukiko. Las otras tres... Están ahí que sí que no. Pero Foyisque, Foyisque no. Pero casi. Pero bueno. Así que eso, venga, madrita sea. Vamos a terminar de una vez. Hasta la semana que viene. ¡Copoooooooooooooooooo!